La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, Javier Usabi Agarroyo, falleció la tarde del domingo en la Ciudad de México a los 79 años, a causa del cáncer que padecía desde hace algún tiempo. A través de redes sociales, políticos, empresarios y familiares del también extitular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato confirmaron el deceso del político nacido en 1939 y quien apenas el 20 de agosto pasado había cumplido 79 años. De acuerdo con información proporcionada por allegados a Javier Usabiaga, será este lunes cuando en punto del mediodía los restos del también extiputado federal lleguen a la ciudad de Zelaya, donde será velado en la funeraria San Rafael, de esa ciudad. Javier Usabiaga Posteriormente, Javier Usabiaga se postuló como candidato a diputado federal por el Distrito 12 de Zelaya, el cual ganó y llegó a la Cámara de Diputados, sin embargo, solo duró dos meses en ese puesto, ya que Vicente Fox, ya como presidente de la República, lo volvió a llamar para que se desempeñara como titular de la Zagarpa. Usabiaga Arroyo permaneció como titular de la Zagarpa hasta 2005, cuando renunció al cargo para contender por la candidatura a la gubernatura de Guanajuato a la elección interna panista, donde fue derrotado. En 2009 volvió a ser diputado federal por la segunda circunscripción y en 2012, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, lo designó titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural del Estado, cargo al que renunció en agosto de 2016.Javier Usabiaga siguió participando en la vida política, pero más centrada en acciones de índole partidista, al ser uno de los panistas que apoyaban el proyecto de Margarita Zavala Gómez del Campo, quien buscaba la candidatura panista a la presidencia de la República, incluso, fue su asesor para temas de campo. Usabiaga fue también uno de los opositores a las aspiraciones de Ricardo Anaya para la candidatura panista a la presidencia de la República y tras haber conseguido este la candidatura, Javier Usabiaga tiempo después manifestó su apoyo directo a José Antonio Mil Curibreña, candidato de la coalición Todos por México. Políticos como el gobernador Miguel Márquez, José Antonio Mil, Alberto Cárdenas, Guillermo Romero Pacheco, Felipe Calderón, Margarita Zavala, entre otros, dedicaron a través de sus cuentas de Twitter mensajes y condolencias por la muerte de Javier Usabiaga Arroyo. ¡Suscríbete al canal!